¿Qué haces tú aquí? De ahora en adelante yo viviré en esta casa, Ivana. ¡Bravo! ¡Bravo! No creí que tuvieras un humor tan ácido. Pero bueno, vamos a aplaudirte la ocurrencia. Mira que venía a decir que vas a vivir en mi casa. ¿Tú de verdad crees que esto es una broma, Ivana? La casa Humboldt ahora le pertenece a la baronesa. Y tenemos como demostrarlo. ¿A cuenta de que tú defiendes a esta estafadora? Hasta llegar a tu enemiga, tu rival. ¿O es que ahora te faltan las proteínas y te volviste amnésica? La señorita Black ahora es personal de la baronesa. Exacto. Y como tengo memoria, por eso es que estoy aquí, Ivana. Y no te imaginas el placer que me da decirte que tienes que desalojar esta casa. Tiene 24 horas para que recoja su ropa. Porque hasta los muebles están en el inventario de lo que el señor Matías hipotecó. Y como yo pagué la hipoteca, todo, absolutamente todo, es mío. Menos tu ropita, claro. Llamaré a mi abogado. Ninguna oportunista me dice a mí qué tengo que hacer en mi casa. Pasaré al salón, Ivana, a esperar que te llegue la lucidez y te des cuenta de tu nueva realidad. Inmaculada vino y me trajo un médico que me dijo que pronto iba a estar bien del todo. Papá, quiero que intercedas por Alejandro ante ella. Ella acusó a Alejandro de haber asesinado a Matías y por eso lo sacaron del caso y perdió su trabajo y... Todo ha ido de mal en peor para él. Pero Alejandro es incapaz de una cosa así. Yo lo sé y por eso tienes que hablar con ella. Que retire la denuncia, papá. Que deje de una buena vez en paz, Alejandro. ¿Y qué tienes tú que ver con Alejandro? ¿Por qué lo defiendes tanto? Porque Alejandro y yo somos novios, papá. Llevamos un tiempo saliendo y tenemos una relación muy seria que va muy bien. Pues no, señor. Lo de ustedes no puede ser. Tú sabes que Inmaculada quiere a Alejandro. Pero Alejandro me ama a mí. Me lo ha dicho mil veces. Que quiere un futuro conmigo. Eso no es así. Te lo prohíbo, Abril. Alejandro es de Inmaculada. Así que apártate. Apártate. Apártate y no te entrometas entre ellos dos. Es ella quien se está metiendo entre nosotros dos, papá. Además, ella estaba casada con Matías, ¿no? ¿Cómo una mujer puede amar a un hombre cuando se ha casado cuatro veces? Ella no quiere a nadie, papá. Tú sabes que no es así. Tú sabes que Inmaculada quiere a Alejandro. Alejandro le pertenece a Inmaculada. Así que me haces el favor. Apártate. Y desiste. No sigas con eso. Tú no, tú no. El enamorado frustrado de la baronesa, ahora tras las rejas. Hay que ver, Alejandro. Desde que te dejaron plantado en la iglesia, no has pegado ni una, papá. Déjame decirte que no es solo lo del amor lo que no te deja vivir, ¿no? No, sino que también que estás anulado porque tu carrera se fue derechito a la basura. Y me preocupa. Me preocupa porque yo quiero saber cómo vas a comer, por ejemplo. Usted no puede estar aquí, señor. Un héroe caído. Eso es lo que tú eres, Alejandro. Tú, el lacayo rechazado por la baronesa. ¿No te parece como exagerado para estos días? Pero eso es exactamente lo que te está pasando. Perdiste el juego. ¡Omar! ¿Qué es eso? Ya. Ya te requiere. Tranquilo. Saquen al señor de aquí. Y no vuelvan a permitir el acceso a la celda. Ustedes saben que no se permiten visitas. Sí, señor. Por favor. Yo sé por dónde está aquí. Y lo que yo sé. Ahora ya. Domingo, tú me dijiste que dominabas las artes adivinatorias. Claro. Pero yo, la verdad, no creo en eso. A mí me parece que te va a atropellar una escoba voladora por incrédulo. Mira que yo te leo no solamente las cartas, sino también el café, hasta el huequito del ojo te lo leo. Soy más brujo que hechizada, para que lo tengas en cuenta. Mira, no, no me perturbas con tus supercherías. Ah, no. Domingo, yo soy cristiano. Y no me hace falta ser adivino para saber que tú sabes dónde está escondida la pelusa. Bueno, las coordenadas exactas, así como exactas, no te las tengo. Pero no hay nada que una buena tirada de cartas pueda averiguar. A ver, ¿qué prefieres? ¿La herradura, la estrella o el vikingo? ¡Ya, ya basta, Domingo! Dime dónde está la pelusa. Pero qué belleza. Yo no sabía que el polígono de tiro quedaba aquí mismito. Entonces, ¿qué? ¿Están saliendo o vienen entrando? No, reñita, decíte un besito nada más y te pones la cola. ¿Qué cola? Aquí nadie va a hacer ninguna cola. Y tú, ya me tienes hasta la baranda con tus insulticos. Una mujer le puede dar un beso a su novio en el momento que le dé la gana. Pero es que ustedes son novios. No, no, ya va, ya va, ya va, ya va. Nosotros somos novios. Ah, ¿no? ¿Y qué somos entonces? Mira, a mí no me importa si ustedes son mochileros de la vida alegre o qué, África. Pero esta unidad se rata. ¡Yo respeto a esta unidad! Allá tú, que lo único que quiere es que te lleven a la pieza. ¿A qué pieza te vas a hacer? ¡A la pieza, chica! No, por lo menos que tú lo vas a hacer con tu alumno. Julio, voy a llegar en cualquier momento, Simón. Eso ya, disculpa, yo me voy. Pero yo, no puedo dejar que te vayas así. ¿Qué te pasa? O sea, no hay nada más estúpido que un hombre despechado. Y quédate tranquila que esto se me va a pasar, de verdad. No, no, no te vayas. No te vayas. Ven. ¿Qué te pasa? Cuéntame, Simón. Bueno, bien. Mira, es... Es Vilma. Vilma, eso es lo que me pasa. Me engañó, me mintió, es una parzante. Yo incluso llegué a pensar que... Imagínate que podía ser una buena madre para Sebastián. Y nada, resulta que está casada, que tiene una hija y... ¿Cómo? Y pensar que yo... Yo te cambié a ti por ella, ¿no? En medio de mi desesperación, busqué al esposo de Vanessa, mi amiga. Y como él fue policía y es investigador, pensé que él podía averiguar dónde habían llevado a mi bebé. Así que te especializas en buscar hijos perdidos, ¿no? Qué casualidad. Pues sí, es mi mejor talento. No soporto las injusticias y separar a una madre de su hija es una de ellas. Ey, estoy aquí. ¿De qué hablan? Vicente, yo... estoy buscando a la hija de la baronesa. Sin mucho éxito, por cierto. Te equivocas. Pero eso es algo que yo tengo que hablar con la baronesa directamente. Me alegra mucho por ella. Jeremías, Julio es muy bueno en lo que hace. No es por nada. Yo pienso que deberías confiar en él. No te preocupes, Vicente. Yo mismo lo contraté. Bueno, nos vemos entonces, Vicente. Jeremías. Me sorprende verla aquí, señora Von Parker. ¿Puedo hacer algo por usted? Podrías acompañar hasta la puerta con un boleto sin retorno. Esta trepadora pretende mudarse a esta casa. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Qué dijo tu abogado, Ivana? Dice que es un capricho que te quieras mudar para acá. Aunque te haya aprovechado de comprar la hipoteca y... Te dueñaras en la casa. Matías, cometió muchos errores. Pero... Pero usted es... ¿De verdad quiere vivir en esta casa? Eso es una decisión muy abrupta. La baronesa está en todo su derecho. Y yo, que conozco muy bien esta casa, les sugerí que ustedes podían mudarse al ala norte. Claro, mientras tanto. Esa área da hacia la calle. Así ustedes pueden entrar y salir sin interferir en la vida de la baronesa. Nosotros viviremos aquí en el ala sur. Que da hacia los jardines y la piscina. Es menos ruidosa. Yo necesito silencio para dormir. Y fíjense que soy tan bondadosa que no quiero dejar a la familia de mi difunto marido en la calle. Que serás tú, hiedra venenosa. No eres más que una oportunista sin alma. Ya, ya. Por favor. No ganemos nada con discutir e insultarnos. Esta situación es muy delicada. Baronesa, ¿podríamos hablarlo con Córdoba? Yo voy a hacer que no escuche tus insultos. Y ya dije todo lo que tenía que decir. Yo voy a vivir en esta casa. Yo también. Mi casa no es una jungla que se reparte por manadas. Esta casa es y seguirá siendo de la familia Pumbult. Y punto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees, Tirso? Como un mono de circo que la gente viene a echarle maní. Tirso, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con el caso? ¿Qué va a pasar con Inmaculada? Estás oficialmente fuera del caso. Ven acá. Quédate tranquilo. Vas a seguir sin arma de reglamento y sin placa. Asuntos Internos levantó un expediente muy delicado en tu contra por haber engañado a tus superiores y haber manipulado el caso a tu conveniencia. Yo... Por eso, porque tú eres pareja de ella. Por eso. No, no. Eso, escúchame. Yo nunca beneficiaría a Inmaculada. Todo lo contrario. Yo la quiero presa. Ya sé. Oye, una cosa. Vespasiano y un amigo van a lograr que yo sea tu psiquiatra. Yo te voy a ayudar. Ok. Entídeme algo. Inmaculada miente, Tirso. Las cosas no son como ella dice. Tienes que creerme. Está mintiendo. Calma la ansiedad. Vespasiano está apelando a tu récord y va a hacer que el expediente de Asuntos Internos no pase a mayores que no tenga efecto. Ven. Vamos a conversar aquí afuera. ¿Por qué siempre defiendes a Inmaculada, papá? ¿Acaso yo no tengo derecho a ser feliz? ¿Acaso ella es mejor que yo? Tú sabes que no es así. Tú sabes que yo las quiero a las dos por igual. Por igual. Eso es mentira, papá. Inmaculada siempre tiene todo lo que quiere. Pero esta vez yo no le voy a dar el gusto. Alejandro es mío. Y voy a luchar por él con todo lo que tengo. Y voy a ganar, papá. Solo quiero que si llegas a ver a la pelusa, le dejes un mensaje de mi parte. Dile que la amo. Que no me importa que vengamos de mundos distintos. Me da igual que ella sea pobre y que yo venga de una familia rica. Ante Dios todos somos iguales. Y yo la quiero a ella tal cual ella es. Y también dile que la... que la extraño demasiado. Que si no vuelve yo... yo me voy a enfermar. ¿Qué digo enfermar? Yo... yo me voy a morir de tanto extrañarla. Ay, chicos. Es pero... Mira, acá se me hace... botar unos lacrimones. Vamos a hacer algo. Más sencillo. ¿Por qué no... no te vas a casa y te calmas? Te relajas. Yo... yo te prometo que cuando yo la vea... no sé, yo le voy a dar tu mensaje textual, palabra por palabra, texto por texto, porque yo tengo... memoria de elefante. Ya. No miras así. No me digas nada. Yo te dije que... que así lo ame como lo amo. No puedo volver con él. ¿Cuáles son tus expectativas? Una y solo una, Tensu. Volver a estar activo en la unidad. Tú sabes que ser detective es mi vida, hermano. ¿Por qué es tan importante ser policía? Es un trabajo como cualquier otro. No. Tensu. No. No. Gracias. 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 Gracias.